Peter, Alder, esto es un castigo del bicho, enterrados hasta el cuello Pérez, Miguel, Pedro, soltarlos dentro de dos horas y que se vayan, esto es solo un aviso, por demás a caballo ¡Vamos a risa! ¡Vamos al campamento! ¡Vamos a risa! 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 ¿Estás borracho? No sé lo que me pasa hoy No me sale nada bien ningún trabajo ¿Había por ahí algo que merezca la pena? ¡Vamos a risa! 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 ¡A la urgena ¡Con cuidado! ¡A ver, a los talones! ¡Que puede! ¡Sal de ahí, forastero! ¡O matamos a tus amigos! ¡Tira el rifle! ¡Ven hacia acá! ¡Con las manos en alto! Bueno muchachos, ya está bien Parece que ha pasado lo peor